Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Bueno pues, en esta ocasión como es tremendo Pues estamos en un nuevo video de Skywars Aquí con California Repu Ok no, Fabiana Gamer Oh my god Hola, hola, hola Fabiana Gamer, si, 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 Fabiana Gamer Y este, y vamos a estar jugando unas Partidillas épicas A ver, bueno, bueno, face o épica Como salga Y pues vamos allá, ¿no? Vamos Vamos, vamos Vamos, compañero Vamos, compañero Y bueno pues ya estamos en la primera partida de Skywars En el mapa de Ice Y estamos aquí con Fabiana Hola, 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 hola Hola, hola, hola Este Hola, hola Este Que iba a decir Ah, que voy a ir con Fabiana Oh my god A ver A ver, si no muero porque A mi, a mi ¿Sabes por qué me voy a morir yo en esta partida? ¿Me va a regresar en el tiempo? O Me va a quitar el bloque Yo sé Uh, WTF Cuidado ¿Por qué te metiste? WTF WTF Eso tiene que quedar de clip Fade ¿Te mato? WTF WTF Este Yo voy a tu isla Ok, ok Así que no te asustes Y no me mates otra vez Por favor Ah, perdón, perdón Es que estaba asustada porque venía uno contra mí Sí, sí, no Como yo no sé jugar No, es que yo me metí también No te preocupes No te huevos No te preocupes Plots A ver, voy a agarrar maderita Casi me voy a tomar por saco Como Willyrex y Iber 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 Te voy a decir Vegetta porque Que les había comentado la otra vez El pack de texturas del que, del rey Y sí le voy a hacer review porque varios dijeron que sí lo hiciera Y vamos a seguir jugando Hasta yo, hasta yo Ah WTF Voy a quitar la lava No, 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 no vayas No, lo matas, lo matas Sí, 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 sí Ayúdame Ayúdame No No vayas Oh, lol Oh, shit Y encima te pegué un golpe Y yo, WTF Medio corazón Oh, my God ¿No? ¿En serio? Sí Oh, shit Somos, somos brots A ver, vamos a querer Todo eso ¿Tienes arco? Eh... Yes Tengo dos ¿Cuántos? Dos, dos, dos Aquí te tiro uno, mira Ay, cabrón Y te tiré mi pico también, carajo Ah, bueno, yo tengo otro Sí, sí, sí Tengo otro, sí ¿Tienes flecha? Eh... 49, sí Ah, bueno, también ¿Cuántas? Eh... 20 ¿Me la juego? ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasa? Muerto No, no es cierto No, no, no Me estoy quedando No, no, no Ah Ah, espérate Este tío Ya Y estoy listo No, maté Lo maté Lo maté Ay, no Me robaste la baja Dejate, mato Ay, por Dios No No, mentira No, no Tenía Tres cuadras Lol, sí A ver Ay, pensé que era la lava What the fuck A ver, voy a tirar Yo me quemé Con la lava Pero Lol La salvación Hashtag Ese galleta Que me salió A ver Deja tu like Si crees que Que Fabiana va a ganar Sí, sí Que Fabiana va a ganar Deja tu like Yo creo que sí Lo van a dejar ¿Por qué? Porque son buena gente Sí, porque son Porque son buena gente Nomás Ay Es que Yo no me 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 Trollé Ya ves El Cubecraft Ya está el Cubecraft Trollé O sea, como que Como que What Cuidado, compañera ¿Me la juego? Ah Espera Atrás Vamos No, no, no No, no, no Que no te mueres No No, no, no No, me morí Mátalo, mátalo Por favor Mátalo por mí Tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Sí Sí, sí Sí, sí, sí No, no, no 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 Dark No Carajo Shit Así que Déjense Dejense Super like Bueno, pues Estamos en la siguiente Partida de Sky Wars En el mapa De desierto Oya, nigga Con Fabiana Sí, sí, sí Vamos a ver Si ganamos Otra vez Como la otra Partida Que ganamos Bueno, no ganamos Pero casi Bueno, yo me morí Yo quedé en tercer lugar Fabiana en segundo Y yo Y el tipo ese Que nos maté en primero A ver A ver Bueno, esto Yo casi iba a matar a dos Pero Sí Pero yo no El otro lo maté yo, ¿verdad? Creo que sí Creo que Fui el último hit No puedo decir que yo lo maté Pero Fui el último hit A ver ¿Tú vienes o yo voy? Tú vienes, creo Porque Estoy agarrando Cosas de esta isla vacía A ver Ok, voy A ver esto Ay, llegaron A mi isla Y lo tiraron No, ¿y dónde estás? Acá Ah, ya Hola Te voy a hacer una flecha Una bola de nieve No, no, no Casi te da la bola de nieve What the fuck ¿Sí la viste? Bueno, no, no Creo que la viste Creo que no No, creo que sí pasó No, no 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 What the fuck Broketron ¿Se quitó o qué? Sí, se quitó Se quitó Fuck Carajón Yo te he ido Yo te he ido Ok, tú eres mi luz Que me va a guiar En esta partida de Sky Wars Ah, hay uno Casi full diamante ¿Full? What the fuck Hay una bola de madera Con irrompibilidad Cuidad uno Ahí te va Ahí te va Ahí te va La que no te espera Paz Plots Plots Voy muy mal, ¿verdad? Eh, si la haces Comete una manzana ¿Si la hago? A ver Vamos, vamos, vamos Ey, no te vayas Compañero Aprovecha, aprovecha, aprovecha Le hago el Mira, es que ya sabía Mira, es que sabía Que iba a hacer eso Para eso Ya, dale con el Oh my god Oh my god Y le das con el arco Estoy loquito Maldito loco What the fuck Y lo mata Se cayeron los dos No, no, se cayeron los dos Buena, buena, buena Yo me morí Me mató Él se cayó What the fuck Bueno, estuvo bien Bueno, pues estamos en la siguiente partida Skywars En el mapa de Mystic Oh yeah Nigga Oh yeah La migación se apoderará del mundo Yo soy un nigga Ok Yo soy un nigga Soy un nigga A ver ¿Dónde estás? En mi isla No tengo bloque Muere, muere cabro Ya se murió No tengo bloque Voy a tu isla No, no vas a morir Porque yo voy a por ti No, no vas a morir Que no vas a morir Bueno, si vas a morir pues Casi muero por tu culpa Tengo un pared de carne Entonces casi mueres Entonces yo te remato pues Ya te voy a rematar Se vio como super lagueado Cuando te pegue Y se vio como que volaste así Como que muy rápidamente Ya tu sai Ya tu sai Ya tu sai WTF En MCSG hasta el amanecer No has oido eso 5 En MCSG hasta el amanecer Vente, 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 vente Tu mata ese pibe Somos pros No me pegues, no me pegues Toma manzana No Me echó el agua al cabrón Ay WTF Espera Ay, se quemo el tonto Se quemo el solo Tiro, ok Toma, toma cabrón Eh, cuatro, cuatro manzanitas, tu necesitas En sí, por más Ok, toma Otra, dos ¿Tienes cositas para mí? Yo, tener cositas para ti Toma Esto y esto Ok, como yo Vamos Vamos Ah, huevos Ah, no Huevos de jefe God, dude, super reckons What? Ok, ok, ok Es el campero que quería matar pero Le voy a sobrevivir Justin H me quiere asesinar What the fuck Espera, espera, espera No, me mató, me mató Tú matalo, matalo, por favor Esta vez sí lo tienes que matar, por favor No No, no, no No, se vieron tus cosas What the fuck Carajo Me di Muchas más Ay, ay Cuidado, cuidado Ay, no ¿Me diste? Sí Joder No Bueno, pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado Aquí tengo mi rosita en mano Hermosísima Este Y pues espero que les haya gustado No olviden dejar su super like Este Comentar Yo también soy su Comentar Suscribirse si aún no están Redes sociales En la descripción El canal de Fabián Está en la descripción Va a haber un video en su canal Bien Bien, 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 bien 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 Para que lo vean HD 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 Y pues Pues no olviden visitarlo Ahí está en la descripción Que se suscriban Y ahí le digan Le comenten algo Y Vamos Nos vemos hasta otro video Adiós Chao Adiós 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 Adiós